Este es el siglo XXI, en el momento vamos a escuchar las palabras de Pedro. Cuéntenos qué pasa con todos los empleados que vemos aquí del ayuntamiento. Precisamente, esto es un minúsculo grupo de 3.000 y pico de personas que todos los días ellos están viniendo aquí al ayuntamiento. Hoy precisamente nos reunimos un grupito, pero son 3.000 y pico de personas del 31 de diciembre. Hay uno de ellos, parte de ellos son de noviembre. Y están dando viaje aquí al ayuntamiento en busca de minúsculas prestaciones laborales que le tienen que entregar al síndico. El señor síndico, por favor, aquí hay prestaciones de 12.000 pesos. Y cuando estas personas se acercan a las oficinas del ayuntamiento, los que le dicen que pongan un abogado, ¿pero cómo un infeliz va a poner un abogado para cobrarle 20.000, 15.000, 30.000 pesos al ayuntamiento, al distrito? El síndico Roberto Salcedo. Que le, por Dios, que le pongan en su mano chelito, que lo necesitan para recetas. Aquí muchos de ellos andan con recetas en la mano para comprar medicamentos. Para comprar patillas. Con las recetas en la mano. Es cuánto. Y algo más. Esa fue la solución que nos dio. Nosotros. Cancelarnos. Yo quiero a mi chelito para ponerme los dientes, que te voy a darles con dientes, miren, y me voy a darles sin dientes. Si yo hago una colombia y me doy mi acción. Es para eso, a ponerme los peloteros que yo quiero. No es para más nada. Precisamente estamos reuniéndonos para hacer un trabajo para el próximo 15, que podamos reunirnos por lo menos 1.000 o 1.200 afectados aquí. Que podamos demostrarle a la sociedad lo que está pasando con este núcleo de ciudadanos. Personas que andan buscando 18.000, 20.000, 30.000 pesitos. Le damos 15 días para que nos reunamos y vamos a ocupar estas oficinas. Díganle que lugar, Baro, que nos vamos a reunir. Aquí mismo nos vamos a reunir. Nos vamos a reunir, las cámaras de regidores. El día 15, que nos resuelvan nuestro dinero. Aquí hay personas todavía que deben dineros en sus casas escolares. Deben también dineros que son activados. Deben dinero también en los colmados. Entonces hay muchas personas que están afectadas con este dinero y no se lo han podido entregar. Somos empleados y necesitamos dinero. Pero así como él necesita su dinero con todo de cobrarlo, como síndico, así también nosotros lo necesitamos. Y estamos haciendo esto no reclamando para que recoja basura, ni tampoco para que arregle calle. Sino reclamando nuestros derechos como ciudadanos dominicanos. Y solamente Dios puede arreglar nuestra vida y nuestro lugar en el nombre de Jesús. Gracias. Para el siglo XXI, Julio Ramírez. ¡Queremos los chelitos!